Buenas noches hermanos, vamos a iniciar este Santo Rosario persignándonos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, silíbanos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a profesar nuestra fe diciendo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor, envía Señor tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Hoy contemplamos los misterios gozosos. El primer misterio gozoso contemplamos, El ángel anuncia a María que ha sido elegida para ser madre de Dios. En este misterio vemos la humildad de nuestra Santa Madre, quien ante el anuncio del ángel le dice aquí la esclava del Señor. En este misterio vamos a pedir por todo el personal de salud, enfermeros, médicos, personal de limpieza, policías, por la salud de Inma Medina, de la Isidro, Pamela Melo, Carito, Chalo y Magali, por nuestros hermanos de Semillas de Fe, por nuestros hermanos del Rosario, por su fe, por su perseverancia, por su salud y protección, por nuestros hermanos siervos de la misericordia, sobre todo por la protección del curso de Maús, por la salud de Maritza González, por el retiro nueva vida para que nuestro Señor obre en el corazón de nuestros hermanos, sobre todo por la protección, la salud de los organizadores, predicadores y retiristas, por la salud y protección de todos los sacerdotes y religiosas, sobre todo el Padre Omar Sánchez, Yoli Parraguirre, Loreto Jaque, Roger Avalos y Blancas, en el día de su cumpleaños, para que nuestro Señor derrame abundantes bendiciones sobre el Padre Edgar, por el Padre César, José Luis, Sixto Azabache, por todos los misioneros y seminaristas, por más vocaciones sacerdotales y religiosas, y por la salud, fortaleza y protección de la hermana Emiliana Aguilar. Pedimos también por quienes han fallecido de COVID, por el consuelo y fortaleza de las personas que han perdido un ser querido, y el eterno descanso de Lucía Fiestas, Maxi Crespo, Ricardo Carrión, María Mateo, Celestina Paucar, y el Padre Galo Parra. Por todos ellos, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, con fe y con amor te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos, la visita de María, su prima Isabel. En este misterio, vamos a pedirte Señor, en esta noche, por la salud de Antonia Rodríguez, permite Señor, que esta mujer recupere su salud, para la alegría de su familia, dale fortaleza espiritual y corporal, pedimos también, por todos los enfermos del Perú y el mundo, sobre todo quienes padecen de cáncer, Señor, dale fortaleza espiritual y corporal, dale paz, dale fe a su corazón, y por todas las personas de la tercera edad, especialmente te pedimos, por la salud de Santas Guaynates, Lucía Párraga, Florencio Isidro, Yolanda Colonio, Francisco García, Juan Terrazo, José Chafloque, Ángel Gijada, Félix y Doris Lagos, Patricia Bustos, Artidoro López, Casemira Núñez, Esther Córdoba, Marlene Chuquillanqui, Margarita Saldívar, Blanca Villanueva, Rodrigo Buendía, Antonia López, María Iteo, Juli Dina, Rosalía y Gladys, por todas las embarazadas, sobre todo Ivón García y Karina Rivera, por la protección de todos los que rezamos el rosario y nuestras familias, la protección de Termina López y sus hijos, la conversión de su pareja, y la conversión y protección de Miriam Bernal. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También te vamos a pedir por la salud de Gilda Zacarías. Señor, escucha las súplicas que noche a noche te hace su esposo. Por todos ellos, con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hacia tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia y señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia y señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia y señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia y señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia y señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia y señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las mal necesitadas De tu divina misericordia Amén María madre de gracia Madre misericordia En la vida y en la muerte Amparanos oh gran señora Madre nuestra Amén El siguiente misterio Contemplamos El nacimiento de nuestro Señor En este misterio Vamos a pedir Por la conversión De toda nuestra familia Sobre todo Aquellos que estén perdidos En algún vicio Por la conversión De nuestras autoridades De quienes persiguen a la iglesia Y de quienes promueven el aborto Por el fin de la pandemia Del aborto Y del comunismo Por todas las intenciones Que se ponen en este rosario Escucha Señor Las súplicas que te hacemos En favor de nuestros familiares Y de nuestros fieles difuntos Pedimos también Por todas las almas del purgatorio Sobre todo aquellos Que no tienen familiares Que recen por ellos Pedimos también Por el eterno descanso De Isabel Mendoza Y Kilder Raime Dale Señor El descanso eterno Que brille para ellos La luz perpetua Y por la conversión De Nancy López Y Leonardo Villaverde Silvana Andrisu Y Camila Benito Y Karol Lagos Karen Mesa Pilar Jaime Y Flor La familia Bernal Y Panaqué Otto Anderson Luis Luna Y esposa Gregorio Mariños Y el pronto matrimonio De la familia Yauly Lagos Y López Lagos También vamos a pedir Por la familia De Juana Mariños Por su salud Por su protección Y sobre todo Señor Que tu luz Entre en aquella familia Y los ayude A romper las cadenas Que no nos permiten Que no les permiten Vivir en paz Por todo ello Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Con fe y con amor Te decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A toda la sal Especialmente A las más necesitadas De tu divina misericordia Amén María Madre Gracia Madre Misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Oh gran Señora Madre Nuestra Amén Hermanos quería que me confirmen Si nos están escuchando Si me pueden confirmar Si nos están escuchando El siguiente misterio Contemplamos La presentación Del niño En el templo En este misterio Vamos a pedir Por todos los Enfermos de COVID En el Perú Y el mundo Sobre todo Aquellos que estén hospitalizados Señor Permíteles regresar Junto a su familia Por la salud De Francisco Llanos Milagros Narciso Erika Torres Aníbal Lore Filomena Tolentino Leandro Llanos Miguel Ángel Flores Elvis Galarza Jonathan Ramos Y Flor de María Sarabia Dale Señor Fortaleza espiritual Y corporal Libéralos del miedo Y de la tristeza Te damos gracias Señor Porque han disminuido Los contagios Y te pedimos Por la protección De todos aquellos Que se están vacunando Pedimos también Por la protección Y la salud De toda la familia García Zacarías García Aquino Y todos los familiares De Hamilton García Pedimos también Por la salud De Berta Velázquez Por el eterno descanso De Rosa Cecilia Orihuelan Al día de su cumpleaños Dale Señor El descanso eterno Que brille para ella La luz perpetua Escucha Señor Las súplicas Que te hace su hijo Por su eterno descanso Por nuestro querido Perú Para que encuentre Los caminos De la estabilidad económica De la reconciliación Y de la paz Por el eterno descanso De Fortunata Raimundo Dale Señor El descanso eterno Por la salud De Carol Orihuela Y por la salud Y protección De David White Que va a ser sometido A una operación Señor Jesús Tú sé el médico Que lo intervenga Cubre con tu sangre preciosa A este joven Escucha las súplicas Que te hace su madre Por todos ellos Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Con fe y con amor Te decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Haz de tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena es de gracia Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena es de gracia Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena es de gracia Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena es de gracia Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra, amén El siguiente misterio contemplamos El último misterio El encuentro de Jesús con los doctores de la ley En este misterio vamos a pedir por la salud, protección y sanación de las familias Raime Mendoza, Raime Raime, Raime Moriano, Raime Castro, Quispe Mendoza y Mendoza Ochante Por la salud y los estudios de Carol Aguilar Por la salud de Santiago Quiñones, Leoncio Auris y Julio Ramírez Sobre todo, Señor, que este hombre pueda encontrar donantes para su operación Por el eterno descanso de Ricardo García, Basilio Garay y Basilia García Dale, Señor, el descanso eterno, que brille para ellos la luz perpetua También, Señor, te pedimos por nuestra fe, por nuestra paz y por nuestra salud Ayúdanos, Señor, no nos abandones, tómanos de la mano hasta el último de nuestros días Por nuestra conversión, Señor, para ser perseverantes en la oración Y darte el lugar que te corresponde en nuestra vida Y por nuestro trabajo, que tu divina providencia, Señor, no nos abandone nunca Pero también, Señor, enséñanos a ser generosos con quien más necesita Por todo ello, roguemos al Señor Te lo pedimos, Señor Con fe y con amor te decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén En este último Ave María Vamos a pedir por el eterno descanso de Alejandrina Galindo, Hilda Galindo, Augusto Galindo y Estela Dávila Por la conversión de la familia Lagos Geri y también por su protección Y por el eterno descanso de todos nuestros seres queridos Para que nuestro Señor escuche nuestras súplicas y les permita encontrar esa luz eterna Por todos ellos decimos Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como haremos principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre Nuestra Amén Vamos a ponernos bajo el amparo de nuestra Santa Madre del Cielo Y decimos Dios te salve Reina y Madre, Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre, oh Clemente, oh Piadosa Oh Dulce Siempre, Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Las letanías a Nuestra Señora Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Trinidad Santa, un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Madre de la Iglesia Madre Purísima Madre Castísima Madre y Virgen Madre Santa Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudente Virgen Digna de Respeto Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Acogedora Virgen Fiel Ideal de Santidad Morada de la Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Templo del Espíritu Santo Honor de los Pueblos Modelo de Entrega a Dios Rosa Escogida Fuerte como la Torre de David Hermosa como la Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Nueva Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consoladora de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los que viven su fe Reina de los que se conservan castos Reina de todos los Santos Reina concebida sin pecado original Reina por nosotros Reina su vida al cielo Reina del Santo Rosario Reina de la Paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Te pedimos Señor que nosotros tus siervos gocemos siempre de salud de alma y cuerpo Y por la intercesión gloriosa de la bienaventurada siempre Virgen María Líbranos de las tristezas de este mundo Y concédenos las alegrías del cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén Ángel de mi guarda, dulce compañía No me desampares ni en noche ni en día No me dejes solo que me perderías Si me dejas solo el demonio me tentaría Amén Ángeles de las guardas, de los ancianos, ancianas, niños y niñas Abandonadas, de los hospitales, cárceles, así Por los jóvenes, adolescentes y niños Por la paz en el mundo entero Por los médicos, enfermeras, policías, militares Personas que nos proveen alimentos Personas que salen a trabajar Por todos los que sufren por este virus En el área de UCI, en sus casas, diferentes enfermedades Dulce compañía no lo desamparen Ni en noche ni en día No los dejen solos que se perderían Hasta hallarse en los brazos de Jesús, José y María Arcángel San Rafael Tú que has sido enviado para protegernos en las enfermedades espirituales, corporales y viajes Te pedimos de todo corazón que intercedas ante nuestro Señor Por esta pandemia en el mundo entero Arcángel San Miguel, sé nuestro amparo Defiéndenos en las maldades y acechanzas del demonio Y venimos a ti, Dios mío, suplicantes Para que tú lo mantengas bajo tu imperio Y tú, príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno con el poder divino a Satanás Y a los otros espíritus malvados Que andan por el mundo tratando de perder a las almas Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes, madre mía Amén Y esta oración La hemos hecho en el nombre del Padre Del Hijo, del Espíritu Santo Amén Damos gracias a Dios por este momento de paz y de oración que nos regala Gracias a ustedes, hermanos, por su compañía Y por su perseverancia en la oración Y vamos a meditar hoy el Evangelio de Lucas Capítulo 21, del 1 al 4 Lucas 21, del 1 al 4 Y leanlo en su Biblia, hermanos No guardemos la Biblia Usémosla porque es palabra Palabra de Dios Y porque es nuestro alimento también La palabra de Dios nos sostiene Penetra en nuestro corazón Y nos ayuda Nos conforta Hoy Jesús nos habla de la ofrenda de una viuda Y a veces pensamos Pensamos que dar lo que nos sobra Es ofrendar En realidad uno tiene que dar Cualquier cosa que dé lo tiene que dar con amor Si tú das lo que te sobra Es que tienes otras prioridades Cuando uno ayuda Cuando uno da Tiene que hacerlo Con amor Pensando que lo que está dando Es lo mejor que tiene Incluso cuando tú vas a visitar A una casa La persona te invita Lo mejor que tiene No algo que tal vez tenga guardado Que esté malogrado Te da algo rico Para que tú Te sientas contento De haber visitado su casa Y yo les pregunto a ustedes ¿Quién de nosotros Nosotros no quieres ser feliz? Porque muchos estudiamos Para ser felices Trabajamos para poder comprarnos Las cosas que nos van a traer felicidad Muchos de nosotros viajamos Para buscar esas gotitas de felicidad Vamos a una fiesta Para buscar esas gotas de felicidad En todo lo que hacemos Estamos buscando nuestra plenitud Nuestra felicidad Pero el Evangelio nos enseña Hay más felicidad En dar Que en recibir Eso es algo que tenemos que entender Si tú quieres ser feliz Aprende a dar Hay muchas cosas que podemos dar Podemos donar nuestro tiempo Lógicamente si Dios ha bendecido tu economía Puedes donar dinero A aquellos que necesitan Apoya a alguien con un consejo Y qué importante en estos tiempos Donde hay una bulla Donde hay un ruido Que no deja escuchar Darle Prestarle tu oído A alguien Hacer un esfuerzo De no hablar Y escuchar Cuánta gente Sumida en la depresión En la tristeza O en el miedo Necesita que alguien La escuche Cuántas personas Que guardan dolores Grandes En su corazón Necesita que alguien La escuche Entonces nosotros Debemos ser también Generosos Con nuestros oídos Abrir nuestros oídos A la gente Que quiere hablar Sobre todo Cuando son mujeres Hay un psicólogo Que decía Que las mujeres Tienen que hablar 8000 palabras al día Uy 8000 es mucho Y no hay mucha gente Que tenga tiempo De escuchar A los adultos mayores Yo tengo una tía Más o menos De 86 años Esta mi tía Cuenta unas historias Muy bonitas Muy bonitas De su juventud Y que importante Para nosotros Como su familia Poder escucharle Escuchen también A las personas De la tercera edad Que tengamos en casa Nuestros adultos mayores Escuchémosle Con atención También nos habla Este evangelio Nos habla De la donación Debemos ser generosos Generosos hermanos Debemos ser generosos Con lo que damos No darlo de mala gana No dar lo que sobra Darlo con amor Si vas a ayudar a alguien Si vas a hacer un bien Hazlo con amor Para que te ganes Esas bendiciones del cielo Y para que seas feliz Porque dice Hay más alegría en dar Que en recibir Pero si tú estás dando Desganado Si tú estás dando molesto No vas a encontrar Esa alegría en dar Y hay mucha alegría En dar hermanos Sobre todo Los invito En algún momento A visitar la casa Del padre Omar Yo cuando he visitado Esa casa hermanos Me he sentido Que he ido al cielo Que alguien me ha pagado Mi pasaje Para ir al cielo Recibes tanto amor Tú vas a dar amor Tú vas a ayudar Pero en ese lugar Recibes tanto amor Que te llena Recuerdo Cuando fui a la casita Me metí a la casa De los más niñitos De los que tenían De tres años para abajo Y los niños Corren a tus brazos Y te dicen Mamá, mamá Cárgame, cárgame Te dicen Porque son muy amorosos Esos niños son muy amorosos Y necesitan amor Necesitan un abrazo No necesitan dinero Esos niños Claro que necesitan Apoyo económico Eso es cierto Pero más necesitan Un abrazo Un cariño Alguien que los cuide Que los atienda Todos los hermanos A los hermanos Que han ido conmigo Porque algunos hermanos Que están aquí Que han ido Que conocen la casa Es un lugar precioso Es un lugar precioso Donde dejas amor Porque esos niños Necesitan amor Han perdido a su familia Algunos, por ejemplo Sus padres han fallecido Y antes de fallecer Los han dejado en esa casa Por enfermedades graves ¿No? Y esos niños Son cuidados con mucho amor La gente que Dona su vida Porque hay mucha gente Que ha dejado todo Por vivir en esa casa A cuidar a esos niños A los más despavorecidos Y cada cosa Que tú hagas Por un niño Huérfano Por un niño De algún albergue De un orfanato Por alguna viuda Esas cosas Que tú haces Las estás haciendo Por el mismo Jesús No tengas duda De eso Jesús está En el pobre Jesús está En el enfermo Jesús está En el que sufre Incluso Visitar a las personas En las cárceles ¿Cuántas personas Porque no tienen dinero Para contratar Un buen abogado Han terminado En una cárcel Sin ser posiblemente Responsables De lo que se les acusa Siendo inocentes Han tenido que pisar En una cárcel Porque no tienen dinero Entonces Visitar a estas personas Para que no se sientan Abandonadas También es un acto De amor Entonces Hoy Jesús Nos recuerda La Ofrenda ¿No? La ofrenda De esta viuda El evangelio Nos dice Que toda la gente Se acercaba A dejar Mucho dinero ¿No? Muchos ricos Dice Muchos ricos Dejaban donativos ¿No? Sus 100 soles Sus 200 soles Como viendo ahora ¿No? Pero esta mujer Humilde Ponía Unas moneditas Unas moneditas Pero era todo Lo que ella tenía Para vivir Todo lo que ella tenía Para vivir Lo dejó ahí Y gracias a eso Eso ocurrió Hace 2000 años Y 2000 años Que recordamos A esta mujer Por su generosidad Todo lo que tenía Para vivir Lo donó Y conozco Mucha gente Que dona su vida Admiro mucho Por eso A los sacerdotes A las religiosas Ellos donan Su vida hermanos Ellos podrían Tener una familia Podrían tener Hijos Pero sirven A Dios Y lo hacen A través De los más Desfavorecidos Por ejemplo La congregación De la madre Teresa De Calcuta Esas mujeres Podrían tener Esposo Podrían tener Sus hijos Podrían hacer Sus vidas Pero no Renuncian A sus deseos Y cumplen La voluntad De Dios Que es amar A los más Desfavorecidos Dice que Madre Teresa Cuidaba a leprosos ¿Quién de nosotros Sería capaz De acercarse A un leproso? Así lo hacían Recemos mucho Para que sigan Habiendo Sacerdotes Y religiosas Santos Que nos enseñen El verdadero Significado Del amor El amor Es entregarse El amor Es donarse El amor Es dar Y en ese dar Encuentras tu felicidad Gracias hermanos Bendiciones a ustedes A su familia Y hasta mañana Para seguir rezando Y hasta mañana